El primer tiempo del partido fue un caso equilibrado, aunque la luz mostró mayor cohesión y orden en su fila. En tanto, Alianza presentaba serias evidencias, especialmente en su zona defensiva, lo que permitió al pueblo visitante adelantarse en el marcador a los 25 minutos por el detenor de Sineonato, tras recibir un pase de Claudio en real. Este último se convirtió en el cartudo de Alianza, al anotar tres goles consecutivos en la valla del bolero que cada, que estuvo en su peor noche. El árbitro perruno siempre le explotó a Turem en el minuto treinta y cuarto del complementario.